Histórica decisión este martes aquí en Washington, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciando la suspensión inmediata de la ayuda del país a la Organización Mundial de la Salud. 600 millones de dólares es lo que aporta Estados Unidos al organismo internacional, el mandatario, alegando de que la OMS prácticamente está su directiva, está carcomida por la falta de transparencia y por un favoritismo hacia China. Según el mandatario, la OMS ha dado una serie de directrices que no se ajustan al rigor científico y precisamente, dice él, de haber seguido los consejos. La sugerencia de la OMS, Estados Unidos estaría flagelado totalmente por el COVID-19. El mandatario dijo que en un principio siguió los consejos de la OMS, pero luego decidió no hacerlo, lo que, según él, prácticamente ha beneficiado a Estados Unidos. El mandatario, el presidente Donald Trump, diciendo que China solamente aporta 40 millones versus los 600 millones de Estados Unidos. Sin embargo, China tiene una fuerte influencia en el organismo, ha dado cifras que no son reales, dice el presidente Donald Trump. Prácticamente la OMS ha felicitado a China por la forma en que ha enfrentado el COVID, lo que el presidente de Estados Unidos consideró total y absolutamente inaceptable. Además de eso, el presidente Donald Trump, asegurando de que se llegó a un acuerdo con las aerolíneas, el sector de las aerolíneas de Estados Unidos y dará una ayuda financiera a este renglón por 25 billones de dólares. Recordemos que Estados Unidos, al estar cerrado, las aerolíneas no pueden viajar a otros países, las aerolíneas no pueden ingresar, muchos de ellos serían solamente en vuelos necesarios, en vuelos humanitarios, si es del caso. Y el sector fuertemente afectado, el mandatario dando 25 millones para ellos. Y finalmente, finalmente, el sector de salud pública de la Universidad de Hartford, asegurando de que de no encontrarse una vacuna, el distanciamiento social y el aislamiento debería continuar en Estados Unidos hasta el 2022, algo que obviamente el presidente de Estados Unidos no comparte, y más bien ha dicho de que él es de la idea de que Estados Unidos debe abrirse al comercio, a la industria, a la economía en general, a partir del primero de mayo. Y bien, desde Washington, informó Gonzalo Amarca.